Ya he hablado un par de veces con él, he hablado con funcionarios de él y está todo encaminado, obviamente, a tener una muy buena relación. Que esto es lo que nosotros habíamos dicho a los ciudadanos que cuando hablaban de quién era el candidato a presidente, nosotros dijimos que cualquiera sea el presidente electo, nosotros teníamos una responsabilidad muy grande, institucional y que no me cabe la menor duda que no íbamos llamar muy bien. Yo soy optimista respecto al presente y al futuro. Cuando vea cosas que no me gustan, ustedes me conocen, plantearía mis dudas y los problemas que yo creo que no van por el camino de la resolución correcta. Pero no tengo por qué ser prejuicioso, al contrario, hasta ahora he hablado un par de veces y hemos tenido una muy buena charla. El 11 ahí tiraron, pero es un imposible porque yo creo que alguien se equivocó la agenda porque el 11 es el día posterior a que asumen la mayoría de los gobernadores, la mayoría tiene una agenda cargada con asunciones de intendentes, con asunción de funcionarios y creo que la están modificando para el 14 o 15. Pero yo creo que en esa reunión, me parece que si es una reunión conjunta con todos los gobernadores, será algún acuerdo que tratarán de plantear para que lo defendemos todos. Así que en cuanto tengamos noticias de eso, les daremos nuestra opinión. Gracias.